No, en realidad llega un auto donde la inspectora lo detiene, cuando baja el cristal, bueno, se da cuenta que es Carlos Teve. Ya me comunica que ya venía con el celular donde tenía el permiso en la aplicación Cuidar, la licencia de conducir y el seguro en la mano para entregárselo a la inspectora. El permiso era de circular de un campo hacia la ciudad de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de permiso tenía? Sí, para circular desde un campo hacia la ciudad de Buenos Aires. Él pidió que se le... le dio el celular para que le controle el QR, viste que nosotros ahora no hemos bajado la aplicación para controlar los teléfonos, me he sentido muy bien, pero bueno, como sabés lo que puede generar una figura como Carlos Teve, cuando ya se dieron cuenta que estaban ahí, bueno, él accedió enseguida a sacarse fotos y eso. Al principio la inspectora entendió que iba hacia Buenos Aires, pero en realidad él quería venir a jugar al golf de Nicolás Parasuc. ¿Esto dónde fue? En la Basconia. Ah, en la Basconia, venía por la ruta 2. Sí, sí, sí. No, 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 no Gracias.